hola amigos de youtube como están? pues aquí hay un nuevo video de un informe que les tengo yo y bueno chicos les quiero el informe sobre minecraft porque te dije en la versión 0.11.0 que muy pronto ya va a salir en estos días creo que sale minecraft porque te dicen 0.11.0 jalpa mohan a ver muy pronto va a salir y les digo que tal vez yo deje el link de la descripción pero eso va a ser más adelante cuando cuando yo cuando me den la información porque a mí me dan la información ya saben a mí me dan la información cuando me dan la información cuando me den la información de que ya salió voy a descargar microsoft edición 0.11.0 y lo voy a ir y lo voy a subir a mi canal y se los dejan en la descripción del video pero eso no crean que o se lo voy a dejar no cuando me den la información yo les diré a ustedes ya ya me salió ya salió microsoft edición 0.11.0 si eso se lo voy a decir pero para mientras para que se entretenga creo que en la descripción del video les dejaré no sé que dejar pero bueno hay también ya que estoy informando de minecraft porque te dicen 0.11.0 les quiero decir que ya me hizo un twitter ya no me siguen por aquellos twitter que yo les mostré en los videos anterior eso lo borré estuvié lo borré vuelve a iniciar y este es mi twitter normal síganme como will mejilla arroba will mejilla 1 ya estuvo solo va a poner la w 2 y porque will 2 doble una w 2 y una l pero todo todo unido ok no 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 tiene que ir separado todo unido wilme will mejilla 1 todo unido arroba will mejilla 1 todo unido ok y bueno chicos creo que este ha sido todo el video de hoy espero que te haya gustado suscríbete a mi canal dale like a este video compártelo con tus amigos para que vean y bueno les quiero decir que se suscriban al canal de luis pd de verdad me gustaría me gustaría grabar con él pero el server casi creo que ya se acabó el server ya como es el server que yo hice es temporal no sé si ustedes lo vieron yo subí un video de aquí con mi amigo en el server así le llame creo titular si le puse no sé ustedes lo pueden ver abajo le dan para abajo a mi canal y estuvo lo van podré ver bueno chicos creo si no me equivoco bueno le dije fd tal vez haz un mapa tú de parkour haz un mapa sube lo en tu canal y sube va a un mapa parkour pero que sea algo entretenido lo subes a tu canal y lo dejan en la descripción del video que yo creo que ya sabes como dejarlo en la descripción creo donde yo los descargo y voy a jugar ese parkour para subirlo yo a mi canal para que todos ven tu ba ya sabes para ellos para que todos vean ese parkour y bueno chicos y también les quiero decir que le fd ya tiene seis suscriptores tenía 34 56 tres suscriptores más se le han agregado ahí y gracias a todos yo se lo yo le promocione el canal y ya cuando le promocione el canal vi que que le fue creciendo el el canal y a ti no sé suscriptores gracias a todos por apoyar a mi amigo a suscribirse y les digo que apoyen más eso aunque se suscriban al canal de él bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo espero que les gusta de vídeos suscríbete y como digo de nuevo suscríbete dale like y se me olvidó decirle al principio cuando empezamos el vídeo estamos en vivo ahorita estamos en directo si usted me está viendo ahorita estamos en directo pongan un comentario bajo yo lo voy a ver adiós y